Hoy es tiempo de que cambien las cosas para el partido, de que pueda recomponerse. Hoy exigimos los pristas que ya no sean los mismos que nos dirijan, que ya no se dispachen con la cuchara grande, que no sean ellos mismos quienes decidan y sean chapulines y salden de un cargo a otro cargo. Eso nos duele a los pristas, a los de talacha, a los de campo, a los que sudamos la camiseta, a los que vemos que solamente ellos nos utilizan. Ya no queremos eso. Hoy queremos y exigimos que se consulte a la base. La democracia debe de ser la participación de todos unos cuantos en la toma de decisiones.